Es un problema muy grave, lo vamos a ver a nivel nacional dentro de un instante, pero a nivel mundial el problema es mucho mayor. Hoy por ejemplo se ha sabido que en Bangladesh, que es un país de Asia muy cercano a la India, 20 millones de personas se ven obligadas a consumir agua contaminada, muy contaminada, con cianuro, con un montón de cosas. Y no hay forma de detener este problema, ya es un problema de salud pública. El agua a nivel mundial, el agua dulce, el agua potable a nivel mundial, disminuye notablemente. Y varios países pueden quedar afectados por este problema de la escasez. Suena paradójico, pero mientras el planeta está formado por un 70% de agua y 30% de tierra firme, el peligro de que se genere escasez de este líquido se hace cada vez más inminente. Está claro que el agua de los océanos es salada y no sirve para consumir. La que está en peligro es el agua dulce, aquella que utilizamos para tomar y para mover un sinfín de industrias en el mundo. Esta agua potable es cada vez menos. Se calcula que al momento el déficit de agua afecta a 2.8 millones de personas en el mundo, por lo menos una vez al año. Y 1.2 millones de seres humanos directamente no tienen acceso a su consumo. De acuerdo al informe del Programa de las Naciones Unidas, esta escasez es el resultado de la insuficiencia de recursos naturales para abastecer a una región, la que se genera por efectos del cambio climático, por ejemplo, y por la mala gestión sobre los recursos hídricos de una región. Lamentablemente, de acuerdo al ritmo con que se genera la escasez de agua en el mundo, se ha establecido que 10 países podrían ser durante los próximos años los que sufran una crisis por falta de este líquido. Hablamos de Barahíde, Kuwait, Qatar, San Marino, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Palestina, Arabia Saudita y Oman. En el continente americano, también se han identificado los países cuyos índices de almacenamiento de agua potable son bajos y podrían sufrir las consecuencias. Hablamos de Chile, México, República Dominicana, Haití, Estados Unidos y Perú. Las acciones que desarrollen los gobiernos de estos países para revertir esta posibilidad serán importantes. El problema de la escasez de agua potable en el mundo. En Bolivia ya tenemos este problema corregido y aumentado. Nos lo va a contar la ministra de Medio Ambiente y Agua, Alejandra Moreira. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, vamos. Soraya, muy buenas noches. No estamos exagerando nada. Esto es muy serio, ¿verdad? Es bastante complicado y lamentablemente eso tiende también no a mejorar, ¿no? Los efectos del cambio climático, las diferentes causas de contaminación que nosotros tenemos en nuestras fuentes de agua a nivel nacional. Realmente a nosotros también nos alarman con el grado de afectación que vamos a tener para poder tener este recurso agua en un futuro. Ahora, nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres, el cambio climático, la verdad es que todo se va sumando en contra nuestra. ¿Qué vamos a hacer los seres humanos? ¿Qué va a hacer el ministerio en relación a Bolivia? Tengo entendido de que ha habido una reunión interesante para el trabajo de aguas residuales, para que esto pueda volver al consumo humano. ¿Cuáles son las acciones que se van a tomar, ministra? Bueno, como Bolivia y como gobierno nacional, yo creo que estos últimos 10 años hemos tenido una respuesta bastante interesante a momento de garantizar el agua a los bolivianos y las bolivianas. Tenemos prácticamente un 84.9% de cobertura nacional. No olvidemos que desde el 2006 también nos ha costado poder elevar este porcentaje de cobertura. En 10 años nosotros tenemos básicamente 9.295 millones de bolivianos invertidos en este sector. Lo que no se había hecho en 20 años anterior, que era prácticamente nosotros hemos superado con un 84% más de inversión en estos últimos 10 años en comparación a los últimos casi 20 años anteriores. Sin embargo, el problema viene ya con poder tener las fuentes de agua que a nosotros nos permitan continuar llegando a las coberturas que la Agenda 2025, por ejemplo, nos determina. En ese sentido, son diferentes técnicas, diferentes metodologías que nosotros estamos investigando, tratando de ver qué es lo que se puede aplicar. Por ejemplo, las aguas residuales que vienen del uso de... que son aguas residuales domésticas, que a partir de un tratamiento realmente se pueden reusar, ya sea en el riego, y es una tecnología más complicada para nuevamente el consumo humano. Hemos escogido, hemos visto el problema en Cochabamba anteriormente, la nota que nos presentaba Ariel, justamente desde Cochabamba. El problema es muy serio en Tarija, y en particular en la zona del Chaco, donde hay una sequía que está durando casi casi unos 6 meses, pero quiero que vea el caso de Potosí, que es absolutamente paradigmático. Vamos a verlo. El departamento de Potosí afronta una de las sequías más fuertes de los últimos años. Municipios como Cotay, Tebitichi, entre otros, no cuentan con líquido elemento ni para el consumo humano. Las cisternas legan a estos lugares el mejor de los casos dos veces por semana. Hasta ahora no llueve, en los primeros días nada, y están secándose las papas, la cibada, la avena, todo eso. La perforación de pozos podría ser una de las soluciones, pero estos trabajos no prosperan por varios factores, entre ellos económicos. Estamos haciendo la valoración de las familias para poder colaborar, atender a estas familias que han sido afectadas. Mientras las cisternas llegan a las zonas concentradas, la situación es distinta en los sectores dispersos. Las familias deben caminar horas para conseguir un poco de agua, pues los ríos se secaron o están contaminados. Estamos hablando de los municipios de Potosí, Tienquipaya, Iocalla, Betanzos, San Pedro de Buena Vista, Tacobamba. Los cultivos se llevan la peor parte, estos en un porcentaje alto se perdieron. En otro de estas tierras se encontraban con sembradíos imponentes, hoy el panorama es desolador. Debemos administrar bien estos volúmenes, todos nosotros hemos iniciado esta campaña para que todos estemos conscientes de que debemos darle un uso racional al agua potable. La ciudad de Potosí también afronta este grave problema, recibe agua para el consumo humano del río San Juan y las lagunas del Caricari. Estas últimas se están secando por la ausencia de lluvias y las altas temperaturas. Queremos llegar a la conciencia de la población potosina para que todos nosotros seamos partícipes de la campaña que ha iniciado a Potosí en el uso racional del agua. A través de un buen uso que demos a este líquido elemento, podamos también un poquito, como quien diría, estirar más. Autoridades se lo advirtieron, se garantiza la distribución de agua potable solo para tres meses, el tiempo corre y el líquido elemento se termina. ¿Qué? ¿A ver tres meses? Fecha tope. Es fuerte lo que nos está pasando, no únicamente en Cochabamba, Potosí, tenemos también Oruro, tenemos diferentes departamentos que están afectados, también Chukisaca. Pero bueno, yo creo que también tenemos que diferenciar los trabajos que se tienen que realizar, tanto a nivel nacional como a nivel local de las gobernaciones, municipios y sobre todo de las prestadoras de este servicio, que son entre ellas las EPSAs, son las cooperativas que van dotando de agua o van dotando de este servicio. En primer lugar, ya se han pedido a través de nuestra entidad fiscalizadora los planes de contingencia de cada una de estas EPSAs o de las cooperativas que van prestando el servicio. En segunda instancia, nosotros estamos trabajando con la perforación de pozos, dotando de esta maquinaria que nosotros tenemos, por ejemplo, Oruro, a Potosí, a Chukisaca, Cochabamba también estamos trabajando y vamos a poder dotar de un poco más también de maquinaria, pero sin embargo, tenemos que saber que necesitamos ver medidas, está bien, a corto plazo, inmediatas, de emergencia, que nos ha afectado tanto el cambio climático como también los efectos del niño, no olvidemos que esto viene de efectos acumulados durante todos estos meses, pero sin embargo, necesitamos también pensar en estructuras ya un poquito más sostenibles, acerca de qué es lo que vamos a hacer con nuestras fuentes de agua, qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo, con nuestros acuíferos subterráneos, porque la perforación de pozos tampoco es la solución, ahí muchos de los entrevistados indicaban el uso racional del agua, necesitamos también combinar estas medidas ahora urgentes para poder también dejar de tener esta percepción tan egoísta que es necesario que yo tenga agua, sino también poder compartir, también estar conscientes de que esto se va a ir complicando en el tiempo, no es 2016 nada más, no es solamente que a Bolivia le está afectando, esto ya para el futuro nosotros necesitamos nuevos productos, nuevas formas de consumo, nuevas formas de utilización de este recurso tan necesario. Ministra, Ariel desde Cochabamba mencionaba que es urgente un cambio de tuberías, creo que en La Paz también es urgente, en varios lugares del país, ¿esto se llevaría a cabo a corto, a mediano, a largo plazo? La verdad es a nivel nacional, pero no olvidemos también las competencias, porque el municipio y por supuesto los departamentos, porque nosotros estamos como gobierno nacional, estamos garantizando una importante inversión, que le estamos dedicando, por ejemplo, a la construcción de represas, de presas, a la construcción de sistemas, obviamente de redes de agua, de alcantarillado, pero vamos también estableciendo ciertos márgenes en los cuales podemos intervenir como gobierno nacional. Existe lamentablemente una pérdida importante, no es a nivel nada más de Bolivia, sino también a nivel de la región, a través de estas infraestructuras que no tienen el mantenimiento correcto, no es solamente Cochabamba, lamentablemente es a nivel nacional que nosotros tenemos este problema, pero sin embargo necesitamos también generar profesionales, técnicos, locales, porque muchas veces quien trata la planta de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, o quien mantiene a ciertas redes, no en todos los municipios, no nos vayamos a los grandes, vámonos a los chicos que también tienen esta infraestructura, no existe un mantenimiento, no existe una sostenibilidad, por tanto necesitamos cuidar peso a peso esta inversión que nosotros realizamos, porque si no es el doble o el triple, cuando esta infraestructura realmente o se corroe o se daña, o cuando tenemos este tipo de fugas. Y proteger como debe ser con soberanía absolutamente nuestros recursos hídricos, tú tienes el tema del silala que está por ahí, es verdad, tienes otro tema que es un asunto muy grave en mi modo de ver, que es la irresponsabilidad de muchas cooperativas mineras que eliminan sus residuos sobre los ríos, lo cual es una verdadera salvajada, lo que pasa con el tema de las cooperativas mineras y los ríos es terrible. Y tienes el tema del lago Popó, que ha desaparecido, se ha evaporado como casi por arte de magia, y eso es un tema absolutamente terrible, ¿verdad? Es decir, si estamos perdiendo nuestros recursos hídricos, ¿qué nos queda? Bueno, ser más inteligentes también en la gestión de estos sistemas, ¿no? Creo que solo concentrarse en un río o en un lago contaminado no va a resultar, no es la respuesta, necesitamos ver el ecosistema en su conjunto. Correcto. El lago Popó no es que se haya secado del 2015 al 2016. Nosotros durante este siglo hemos visto y creo que acá también diferentes representantes del Ministerio de Medio Ambiente han explicado que el mismo presidente, el mismo gobernador de Oruro que vivían por esos lugares, han explicado frecuentes estos eventos de que el volumen prácticamente del lago Popó reducía o también se secaba. Lamentablemente por esos efectos y por otras situaciones, no solamente vayamos a culpar al cambio climático, son diferentes circunstancias que hacen que el lago Popó ahora con mucha más frecuencia vaya a experimentar estos ciclos de reducción de volumen de agua o como dicen en su caso, bueno, de una gran pérdida, ¿no? Pero sin embargo, ahora como te decía, tenemos que ver un poco también la gestión de este ecosistema. Es por ello que esta campaña de arborización también que nosotros hemos iniciado y recientemente el pasado sábado hemos terminado de manera muy exitosa, también ayuda, ayuda a la generación y a la preservación. A ver, no nos olvidemos que tres áreas protegidas muy importantes que contienen altos márgenes, perdón, altos, alta masa boscosa que es el Amboró, por otro lado también está el Parque Tunari, otra condición es el Sama en Tarija, proveen agua a ciudades capitales. Necesitamos cuidar, por ejemplo, nuestras plantaciones, nuestros bosques que también en cabecera de cuenca ayudan muchísimo. Hemos podido lograr 6 millones de nuevos árboles plantados a nivel nacional. Acá yo quiero agradecer muchísimo, se han movido más de 25 mil voluntarios, eso es realmente reconfortante. Diferentes instituciones nos han ido ayudando, jóvenes, niños, vecinos, que decíamos, bueno, vamos a Tiraque, a plantar. Existían buses desde la ciudad que los llevaban hasta allá, chicos de la ciudad. Creo que se ha armado una comunidad, una comunidad que está ampliamente y verdaderamente comprometida con el cuidado de la madre tierra, que es lo que necesitamos. No que el gobierno tiene que ser, o el municipio tiene que ser, o la, ¿no es cierto? Todos, todos tenemos que proteger. ¿Y la comunidad va a cuidar los arbolitos, va a ver que crezcan como se debe? Vale, vale. Hay que fiscalizarlos. Sí, pregunto. El municipio, la comunidad, pero también esta red de voluntarios, que tenemos una red de oxígeno que se ha formado de voluntarios a nivel nacional, que ellos ya solitos, con una motivación personal, están cuidando porque son sus pulmones también a futuro. Qué bien, claro que sí. ¿No? Y bueno, nosotros muy felices, pero sobre todo agradecidos por todo el apoyo que hemos ido recibiendo. Y nos hemos agradecido de tenerla acá también. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes. Que sigan creciendo los árboles.